Aleluya Pero ya puedo mover a moverme y esas cosas Seguir luchando, luchad Ya estan huyendo, perseguir Los persigue porque puede generar unidades gratuitas, que cabron No, no, porque no Bueno, bueno, bueno Bien, no le toca atacar a los estupidos tanes, macho La puta la vez no puedo ni pagar las unidades, así que Es que eres muy pobre, pues igual que yo No te preocupes que yo también soy pobre Hala, todo mi puto ejército que le da el tanes Osea, perdió una por cabron Ah, algo loco Vale, bien El oso mató al Tani Y a ver que hace su dragón Espero que no me mata ninguno Bien Bien Asuma algo de runas Vale, me mata una zona de mierda Ah, voy a construir esto, aunque sea Ah, ya no tengo nada barato Pero bueno Voy a pasar el turno, vamos Yo estoy terminando la ultima batalla que me queda Bien Bien, bien, no me ha matado ningún Tani todavía Que ahora mismo la cosa es esta cara como para ir prendiendo unidades, porque si Después tengo los osos, los osos atacan bien Que hay dinero Pero A ver si cuela No, no ha colado No, no ha colado Está prácticamente muerto Capta atacar osos Bien Ahora ya está Así mejor Podría contratar Si, venga, que no me quedan Bien Voy a aprovechar para construir Alguna cosa Puedo mejorar los osos Puedo mejorar los escudos Cofradía de magos Que ahora tengo Que ahora tengo retrasa Y ahora la mina abandonada me pueden dar mil de oro Entonces debería ir Mil de oro? Tampoco mucho Por turno? Ah bueno, la mina de oro si Pero... Por turno no, mucho no Siempre Bueno, si, la verdad es que debería capturar alguna Si, eso está bien Coño, que hay aquí metido Aparición Seis, cinco Cuarenta esqueletos Veinte fantasmas Y treinta zombies apestados Bueno, pues... Eso es poco Apariciones tengo ya seis No, espera, tengo nueve Vamos pa'lante No, si tengo dos dragonciales Y tres tanes Y bien, me toca mover a los tanes De puta madre Porque los tanes Le meten a toda la línea Que vean que estén juntos, macho Entonces he quitado Un huevo Es lo más cheto que tienen los tanes, macho Meterte ahí, en el que... Atacan en el primer turno y te... Te lucras Si es que la lian parda, macho Los cabrones Los esqueletos les queda uno ya, macho Voy a por las apariciones Que les quito una Me están rodeando los tanes Para no quitarme ena Los osos al ataque Osos, rescatarme Dios, que lag Se ha guarpeado directamente el oso al final No estoy... No estoy... No estoy... Tendré que ir avanzando... No estoy... Te cerré Tío, se fallaba los fantasmas de los huevos Putos fantasmas Para quitarme los esqueletos de en medio ya A ver los zombies apestados Me ha metido uno Y me ha apestado Hostia puta, mis luchadores están sufriendo Tengo que matar a esos Aquí está Mitan, esto es lo que yo quería Joder, quiero atacar Ah, pues así Ah, estúpidos fantasmas, he fallado Tenía que haber ido por la puta muerte Que así no fallo Vamos, mis enanos Acabar con ellos Joder, Dios mío He concentrado a todo el grupo de arriba por los zombies. Tengo que arriesgarme con el dragón, a ver si consigo matar a los putos fantasmas, jeje, es imposible darles. Ahí está, 14 muertes. Y ahora si todo me sale bien, el Tanner. No, no los mato a todos. Pero a los fantasmas, sí. Va, unos o más, unos o menos. Bien, 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 bien. Me quedan los zombies apestados y ya. Queda un zombie apestado, macho, ¿será posible? Me quedo sin balas. No, yo ya he acabado. Yo estoy a un zombie apestado de mierda de acabar. Y ya está muerto, ahora. Ha salido bastante bien la batalla, macho. No esperaba que hubiera tanta broza aquí metida. He perdido 3 luchadores y 5 osos. ¿Qué osos? Mira tú, los que tengo. Todos los que quieras. Liderazgo avanzado. Suerte básica. No, que con la suerte que tengo no me va a hacer nada. Yo no puedo oponerme. ¿Por qué no eres Neckar? No, porque los no muertos no tienen moral ni suerte. Mil de oro al diablo. Ah, es verdad. Pero ya está bastante cheto. Vale, no puedo hacer nada más. No tengo pasta. Mucho que estáis spameando por ahí. Mi amarillo está aquí de rico. ¿Qué está pensando? Sí, mira todo lo que está haciendo. Nada. Joder, cabrón. Estarán fuera de los límites haciendo algo. Se toca las pelotas. Mientras se juega la naranja. Joder, naranja está muy cheto. ¿Cómo no? Están todos los gratis que había abajo. Como para no estarlo. Puto pon. Sí. Esta vez parece que va más rápido. Es un malvado turno. Los druidas eso no los mata. Mira, están comerciando con algo. Malditos. Bien, a ver. La verdad no me acordaba lo de cavar. Pero va a ser que no. O sea, tengo 4000 de mierda de base. Voy a construir algo lo primero. Que ahora mismo ejército voy bien. Está claro que voy a ir a por... Nah. ¿Qué cojones? Me puedo mejorar los osos. Puedo ponerme defensas que va a ser que no. Esto no me hace falta. Me voy directamente a por los enemigos tachos y punta pelota. Cristal adicional al día. Hombre, está bien porque tengo cero cristales y eso no es un buen número. Jaja. Cero cristales, joder. Se está vendiendo y todo. A mí no me dan, macho. Porque tengo mucho. No encuentro. Bueno, que ya me puedo construir con 4000. Voy a conseguir el otro Tane que tengo por aquí. La perrera cheta. Y me queda 900 de pasta. Tres criaturas de tres. Osos. Puedo capturar. Puedo tener 14 más ahí. Tengo aquí un huevo de ejército. Pero es que, macho. No tengo nada de dinero. Ni yo. Yo también tengo un huevo de ejército. Pero traes algo de pasta. Pues lo paso el turno ya. Cuando llegue ahí ya. Me subo y luego estos los puedo enviar a la ciudad. Así que. Ahí mismo no me preocupa. Hablando de ciudad. Lo que voy a hacer. Aquí no puedo reclutar absolutamente nada. Sí. Puedo reclutar un defensor. Postini, voy a tirar a la mierda al vampiro. Nada, da igual. Para. Es que así. Que me envíen. Las tropas que me envíen luego a la ciudad. Que las vaya recopilando la tía esta. Ahora. ¿Cómo se hacía esto de mandar a tomar por culo? Tú. Fuera. Así. Que tenga de todas las tropas de mi ejército. Vale. Paso. 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 Por lo menos ya tengo todo lo de abajo. Mira, hay un elfo o algo así en tu infierno, friki. Claro. El mes ha tocado...